El actual aspirante a la alcaldía de Magangue, Alfredo Posada Viana, denunció ante las cámaras del noticiero CMG unas presuntas irregularidades que se estarían presentando con más de 3.000 cédulas que habrían sido inhabilitadas por transhumancia por el Consejo Nacional Electoral. Aquí hay una gran preocupación de nuestra campaña porque efectivamente el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de anular 3.000 cédulas por transhumancia, es decir, personas que no pueden votar acá por no tener la residencia en el municipio de Magangue. Nos preocupa que a estas alturas, el día de hoy, a dos días de las elecciones, no haya claridad sobre si estas cédulas fueron efectivamente anuladas o no y estamos hablando de 3.000 votantes que pueden tener una incidencia importante en el resultado electoral del próximo 25 de octubre. Por lo tanto, estamos denunciando ante todas las instancias, ante el mismo Consejo, ante la Procuraduría, ante la Presidencia, Transparencia, Presidencia de la República, todas las instancias de control para que haya claridad en Magangue y que no tengamos una interferencia que vaya a cambiar la real voluntad del pueblo de Magangue el próximo 25 de octubre. Además de esto, el candidato se refirió a que en muchas ocasiones varias personas presentaron recursos para poder votar en la ciudad y algunos fueron aceptados y podrán ejercer su derecho al voto. Pero hubo otra gran mayoría que no presentaron este recurso, pero aún así podrán votar el próximo domingo. Exactamente. No hay claridad, pues obviamente muchos presentaron recursos, pero hay una gran cantidad de personas que no lo hicieron y sin embargo permanecen habilitadas todavía para votar. Lo que estamos exigiendo es absoluta claridad ante la autoridad electoral para que defina quiénes pueden y quiénes no pueden votar en Magangue. Y no estamos hablando de 4 o 5 personas, sino de 3.000 personas que tenemos la sospecha que son personas que fueron inscritas de manera irregular. Con respecto a este tema, el alcalde de Magangue en un comité de seguimiento electoral aseguró que hasta el momento el Consejo Nacional no se ha pronunciado con respecto a este tema y que la primera resolución con número 2284 se le venció el plazo para ser revocada.